¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien. Ya estamos aquí en otro viernesito de entrevista y como siempre ya saben que nosotros les traemos a una persona de gran detalla para que nos pueda responder todas nuestras preguntas acerca de a lo que se dedica. Para el día de hoy tenemos a Toch que nos va a responder todas nuestras preguntas acerca de lo que hace y les voy entelando, él es un gran rapero que está ganando nombre aquí en Querétaro. Hola Toch, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ahora sí que es un gusto estar aquí con ustedes en esta entrevista. Muchas gracias. Ay no, el gusto es nuestro y gracias por permitirnos este espacio tuyo para poder realizar la entrevista y adentrarnos un poquito más en lo que es tu mundo. ¿Qué te parece si vamos iniciando con lo que es la entrevista? Perfecto, para mí perfecto. Muy bien. Me gustaría que para las personas que no te conocen nos platicaras un poquito de quién eres y a qué te dedicas. Claro que sí. Mi nombre es Juan Adrián Ramírez, me conocen como Toch, soy un artista local de aquí de Querétaro, me dedico a componer, escribir y producir canciones de género rap y pues a veces de géneros hermanos, géneros primos que es el trap, reggaetón, pero aquí estamos en mi estudio de grabación y aquí es donde me desenvuelvo un poquito más para la música. Muy bien, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es tu historia. Platícanos por favor, Toch, ¿a qué edad comenzaste con todo esto del rap y cómo fue que llegaste a esto? Ok, yo inicié prácticamente a los 13 años, hubo una pausa por cuestiones de ánimo que yo no era muy bueno, me desanimaba, a veces decía no puedo, a veces decía sí puedo, pero ya después de esa pausa a mis 16 años empecé y prácticamente ahorita llevo 6 años en la música metido, ya de lleno, componiendo, escribiendo, produciéndome. Batallé un poco, pero pues aquí estamos en este camino, prácticamente son 6 años los que llevo de carrera. Muy bien, ya bastantes añitos y pues eres muy joven, así que creo que todavía nos queda muchísima más trayectoria por qué seguir. Oye, Toch, ¿por qué fue que llegaste a introducirte a esto del rap? ¿Dónde nace esa chispita en ti? Bueno, desde los 9 años yo empecé a escucharle el género. Me empezó a gustar bastante ver cómo los artistas improvisaban, cómo había gente que rapeaba. De ahí fui creciendo, entré en la etapa de la secundaria, en el receso yo veía a mis amigos que empezaban a echar rimas y todo eso, improvisar y era muy genial todo lo que hacían ellos. Y luego me doy cuenta que me gustó, me gustó esto del freestyle, del rap. Empiezo a practicarlo. Mucha gente me empezó a decir, cantas bien, otros me decían, cantas mal. Entonces de ahí empecé a desarrollar un poco más lo que es este del género rap. Empecé a practicar, empecé a hacerlo. Y pues ahí fue cuando inició todo, empecé escuchando un grupo de rap en español que se llama SFDK. Y de ahí seguí todo mi camino y hasta ahorita, hasta la fecha, seguimos elaborando música. No, sí, la verdad es que el rap está muy presente en tu vida desde muy joven, por lo que podemos ver. Sí, desde pequeño. Oye, ¿y nos podrías platicar un poquito de en qué va lo que es la cultura del rap para las personas que no están muy familiarizadas con esto? Bueno, la cultura del rap, ¿en qué va? Hay mucha gente que, bueno, cada quien tiene su concepto diferente. Yo mi concepto en lo que yo me enfoco y me centro en la cultura del rap es en expresar principalmente lo que vive la sociedad, lo que vivo yo. A mí me gusta mucho expresarme en mis canciones. Y yo me enfoco más como en, ¿cómo se podría decir? Vivencia. Me enfoco más en la vivencia. Hay mucha gente que se enfoca en protesta, hay gente que se enfoca en, a lo mejor hasta en fiesta, en otras cosas. Yo me enfoco mucho en expresar, en dejar un mensaje a la gente, en demostrar que el rap no es malo siempre y cuando lo sepamos utilizar bien. Y invitar a la gente a que se anime a empezar a rapear a los que les gusta. Ok, excelente. Me llama mucho la atención varios puntos que mencionas, pero principalmente esto que dijiste de que depende el enfoque que le des, es como lo puedes tomar si nos vamos un poquito más para el bien o para el mal. ¿Podrías desarrollar un poquito más esto? Sí, bueno, por ejemplo, hay veces que me ha pasado, a mí me llegan mensajes, me conozco gente que me ha llegado a decir, es que yo quiero rapear para tener mucha gente que me siga, para ganar dinero, para tener novia, para esto y lo X o Y. Entonces, eso es utilizar mal la cultura del rap. Por ejemplo, yo me voy a ser rapero, pero me voy a tatuar todo, voy a ser rapero y voy a caer en otras cosas que no debo de caer. Eso es utilizar mal el rap. Yo, por ejemplo, he estado en ambientes fuertes, ambientes delicados, ambientes normales, naturales, pero siempre me mantengo en mi margen. A pesar de que yo ando en eventos, todo eso, jamás, gracias a Dios, he caído en temas de drogas, en nada de eso. Entonces, pues, siempre llevar, bueno, mi objetivo es transmitir un mensaje bueno a la gente. A mí me ha tocado cantar con gente grande, gente chica y creo que mi rap es muy limpio. No es un rap que induce a la gente a que caigan drogas, a que caigan alcohol, a que caigan nada. Entonces, eso es, bueno, para mí es utilizar bien el rap. Ok, sí, creo que cualquier cosa que lleguemos a realizar en esta vida tenemos que saber cuál es el enfoque. Porque no solamente, en especial cuando estamos en medios o no somos las únicas personas que están haciendo uso como de esa función, tenemos una responsabilidad al poder llegar con los demás, compartir y decir, ok, esto es lo que yo te entrego, ¿qué tú vas a hacer con eso? Y con esto quiero saber, Toch, ¿cómo ha sido para ti el ir creciendo y el saber que tienes esa responsabilidad con la sociedad de decir, sí, yo creo esto, pero también tengo que hacerlo bien de cierta manera porque hay gente allá afuera que me ve? Sí, mira, pues siempre trato de concentrarme, siempre primero me concentro. Yo desde que mi carrera fue creciendo un poco a poco, poco a poco, va creciendo la responsabilidad de poder entregar un track, una canción bien, entregarla bien a la gente, escribir y siempre tener cuidado con lo que vamos a escribir. Porque, por ejemplo, si yo llego a escribir algo que la verdad ni siquiera yo he vivido, algo que la verdad yo ni siquiera sé cómo es, al rato hasta en vez de quedar bien voy a hacer la burla. Entonces, yo siempre me enfoco, me concentro en poder hacer algo bien que a los niños que les gusta o que quisieran aprender, les pueda servir a los jóvenes, a las señoritas, a las niñas, porque también hay mujeres que rapean. Y la verdad, pues mi idea es animar a toda la gente para que pueda iniciar en esto. Y es una responsabilidad grande, siempre tener cuidado en lo que vamos a escribir. Ok, muy bien, demasiado interesante lo que me estás mencionando. Sí. Oye, a ver, volvemos a lo mismo. Sabemos que ya tienes años envuelto en la cultura del rap, que ya tienes también otros añitos en lo que es tu carrera. Y me gustaría que abordáramos un poquito esto. ¿Cómo fue para ti el decir, ok, sí me gusta el rap, pero ahora quiero hacerlo algo en lo que yo me voy a dedicar a esto? Ok, mira, la verdad al principio fue algo muy duro. Yo, pues mis papás escuchaban que yo cantaba y era así como que, ah, sí, está bien, canta. Pero ya después de ahí yo me propuse a echarle demasiadas ganas. Yo dije, tengo que ver profesionalmente, que fue cuando ya vi profesional mi música, ya lejos de nada más escribir y grabar. Vi profesional mi música, empecé a buscar oportunidades en eventos. Empecé a meter en grupos, en páginas, empecé a platicar con gente que está aquí en la escena, que también es muy buena. Y de ahí yo dije, traigo un proyecto, ahí conocí a mi amigo de Querétaro, de Querétaro Locos. Él de ahí empezó a trabajar conmigo, me empezó a hacer diseños, me empezó a hacer todo eso. Y ahí fue cuando yo vi profesional mi música y dije, este es el momento en que tengo que buscar. Tanto salir de mi estado, tanto salir de mi municipio, tanto estar en eventos, arriesgarse, porque también es un riesgo salir fuera, si no tener ni dónde quedarte, no tener ni dónde llegar. Entonces, en ese punto de la carrera fue cuando yo dije, este es el momento en que yo lo tomo profesional. Yo lo tomo prácticamente, pues ya ahora sí que este es mi oficio, es un oficio para mí. Y ahí fue cuando yo dije, ya este es el momento, que es mi momento. Ok, muy bien, sí, creo que muchas veces existe esa chispa, esa inseguridad incluso, en la que cuando queremos hacer algo tenemos que decir, ok, existen tales riesgos, decido dar ese salto. ¿Cuál ha sido con esto el salto más fuerte que has tenido que dar en el transcurso de lo que llevas de tu carrera? Mira, principal, bueno, quiero hacer aquí el paréntesis, yo tenía mucho miedo, inseguridad, en mezclarme con toda la escena de Querétaro, porque hay mucha gente que tiene mucho talento. Entonces, ahí yo siento que ese ha sido como un salto de riesgo que yo tuve, porque yo no sabía si ellos me iban a recibir bien o me iban a rechazar, esa era como una inseguridad mía. De ahí yo no lo intentaba, yo decía, no, es que si lo intento no voy a lograr nada. Me apagaba, empezaba con ese miedo, ese riesgo, dije, y si me arriesgo, ¿qué pasaría? De todos modos, despegado está, esa es una frase que me enseñó mi padre, despegado está. Si pega, muy bien, y si no, ya estaba despegado. Entonces, digo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, me aviento a mezclarme en la escena y yo siento que ese fue un riesgo, un riesgo grande, porque yo tenía mucha inseguridad. Empiezo a cantar enfrente de todos ellos, me empiezan a cobijar y desde ahí yo digo, cuando tengo un lugar a donde ir, hay veces que cuando ya llega el momento, se acerca el momento, empiezo con los nervios y digo, ¿y si no voy o así? Pero ya después de todo eso dije, tengo que arriesgarme y yo siento que cada que voy a un evento es un riesgo a poder conectar con la gente, poder que la gente me cobije bien y siento que me ha ido muy bien, porque gracias a Dios, yo en los eventos que he estado, pues la gente, unos me cobijan bien, otros sí es así como que normal, pero me siento muy bien. Yo siento que ese fue un riesgo, un salto que di a poder crecer un poquito más también aquí en toda la escena queretana, que hay gente que yo admiro desde hace mucho tiempo de aquí de Querétaro y ahorita ellos también ya me escriben, me mandan mensaje, me saludan y todo eso, entonces es un logro grande para mí, aún me arriesgué, pero conseguí un gran logro. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que a pesar de tener todo ese miedo, te has atrevido a dar ese salto y que la gente te ha estado recibiendo bien! Si bien hay veces en las que sí, cuesta un poquito más que pegue, como dices, sí ha logrado pegar en varias cosas, ¿no? Y con esto, Toch, me mencionas de las inseguridades. Creo que en cualquier ámbito a lo que nos dediquemos y cada persona suele convivir con sus inseguridades a diario. Y cuando tú traes este proyecto y ahora lo quieres hacer crecer y que estás logrando todo lo que estás logrando, me llama la atención y quiero saber cómo le haces para tú lidiar con esas inseguridades. Pues la verdad, mira, aparte de todo esto, yo me dedico a otra cosa. Y hasta mis malos días, mis malos ratos, momentos tristes, momentos de inseguridad, momentos felices, siempre llego aquí y me encierro en mi estudio. Me encierro y ahí empiezo a dominar mis inseguridades. Por ejemplo, esa inseguridad que yo siempre he tenido es incluso hasta el sacar una canción. Por ejemplo, yo me gustan mucho las metáforas, me gusta mucho hacer metáforas, juego de palabras, todo eso. Pero hay veces que digo, me amanezco y digo, hoy tengo ganas de hacer una canción de amor. Pero después empiezan mis inseguridades y empiezo, ¿sabes qué? No, es que si voy a sacar, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué les va a gustar? Tal vez no les guste. Entonces de ahí yo digo, no. La música es para mí principalmente. De ahí es para la gente. Si les gusta, va a haber gente que le va a gustar, va a haber gente que no le va a gustar. Pero voy a tener un repertorio. Entonces digo, no. Empiezo a escribir, empiezo a grabar y así es como voy matando cada inseguridad que me va saliendo. Si ando inseguro en mi trabajo, siendo inseguro hasta en mi vida personal, llego aquí en el estudio. Este yo lo llamo como mi oficina, mi rehabilitación. Porque cuando ando triste, ando feliz, ando contento, ando con inseguridades, siempre llego aquí, me encierro, prendo mi música, empiezo a escucharla, empiezo a escribir y luego me paro a grabar. Y así es como mato cada inseguridad que tengo. Ok. No, pues con mayor razón, muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio que justamente es donde manejas todo, todo, todo eso. Y con esto, quiero que nos vayamos acercando un poquito más a lo que es tu música. ¿Cuál consideras tú que es la esencia y que es lo que caracteriza a Touch justamente cuando rapea y cuando está creando? Lo que me caracteriza, por ejemplo, yo cuando, es que es algo muy chistoso, déjate platico. Ok. Es algo muy chistoso porque yo a pesar de todas mis inseguridades, cuando yo estoy enfrente de bastante gente, esa inseguridad se convierte en seguridad. Entonces, me pongo seguro, empiezo a cantar, yo siento que me caracteriza el carisma. Tengo demasiado carisma para poder conectar con la gente. Yo siento que la seguridad al ver ya a la gente, al tomar un micrófono, yo siento que es lo que me caracteriza. También, bueno, dicen que uno qué puede decir de sí mismo, no, pero la amabilidad. Yo siempre estando en eventos, hasta si, o sea, siempre trato de hacer sentir bien a la gente. Acabando de cantar a alguien, siempre llego y cantaste muy bien. Felicidades, tienes mucho talento. Siempre animo a la gente a decirles, eres bueno, échale muchísimas ganas y veo que apenas van iniciando, si tú sigues practicando vas a ser grande. O sea, siempre llego con ese ánimo hacia ellos. Y otra cosa, ser muy compartido con la gente. Si yo en los eventos o en los lugares que yo ando con mis amigos, mis amistades, mi familia, si yo tengo una botella de agua y alguien más tiene sed, le comparto sin problema. Si somos cinco y nada más tengo algo para comer, yo solo lo comparto. O sea, me gusta ser compartido. Yo siento que eso es lo que me caracteriza en la música, compartido a esa a lo que voy. Si me salen eventos, conozco lugares donde puedo ir a cantar, comparto con los demás artistas. Ah, hay un evento si quieren venir. Carisma, con todos ellos saben que yo me llevo muy bien. Yo siento que es lo que me caracteriza y la seguridad al momento de cantar. Sí, al final cuando empiezas a tener éxito e incluso cuando no tienes nada, creo que es lo fundamental poder siempre mantener los pies sobre la tierra y poder dar un poquito de lo que eres. Sí, claro. Pues ahorita, eso me ha pasado ahorita, que bueno, a lo mejor más adelante vamos a tomar este tema de una competencia que pude ganar. Entonces, pues lo que gané, lo que obtuve, pude darme el gusto de poder compartirlo. Entonces, igual la gente sabe, yo aparte de todo esto, yo tengo mi trabajo. Luego a veces ando ocupado toda la semana porque trabajo varias horas. Pero la gente sabe que yo les comparto mi estudio. Si la gente quiere venir a grabar, yo no les cobro nada, yo aquí tengo el estudio. Ahora sí que prácticamente esto es para hacer crecer a todos los de Querétaro. Incluso si viene gente de fuera, yo con gusto aquí los recibo y pues aquí está también el estudio. O sea, por eso te digo, me gusta compartir, me gusta ser amigable. Qué bueno, qué bonito que ante todo mantengas siempre muy presente tus valores y que puedas compartir un poquito de lo que es tu esencia. Ahora, justamente, me adelantaste un poquito. Me gustaría que me mencionaras, pues, acerca de esto. O sea, vemos que ahí dice primer lugar, por acá hay unas cuestiones que sales en el periódico. Platícanos cómo ha sido todo este recorrido y cómo es que has llegado y además cómo has ido a recibir ya estos premios. La verdad, hasta se me enchina la piel de esto porque fue un proceso muy largo. Un proceso muy complicado, vaya. La verdad, incluso, pues, me da el sentimiento porque fue algo que yo siempre quise. Yo siempre anhelaba con tener un diploma y el diploma ya lo tengo aquí. Ya tengo un diploma con mi nombre, por la música. Yo siempre anhelaba por ganar una competencia, quería sentir esa sensación de poder escuchar que me mencionan al ganar un primer lugar y que la gente grite emocionada. Ya lo viví. Este proceso fue largo porque nos pidieron un papeleo grande, grande. Y días antes de la competencia nos mandan mensaje y nos dicen, necesitamos que vayan al SAT, necesitamos que nos enseñen una carátula de cuenta bancaria, un estado de cuenta, perdón. Necesito que nos traigan una cuenta fiscal del SAT, algo así. Entonces, yo estaba trabajando. Yo tenía muchísimo trabajo, no tenía manera de poderme salir. Entonces, yo hablé con los organizadores y les dije, si ustedes me dan la oportunidad, yo se las puedo entregar mañana o el viernes, porque ahorita tengo mucho trabajo, no me puedo salir. Entonces, de ahí empiezo a moverme y me dicen ellos, está bien, pero si nos las traes mañana, te esperamos. Fui, pedí trabajo a mi patrón, le pedí trabajo, le pedí permiso, perdón, a mi patrón. Fui, saqué todo eso, fue complicado, me moví, perdí demasiado tiempo en mi trabajo, pero después vino la recompensa. Porque ese día, aparte de yo haber ganado un primer lugar, aunque yo no hubiese ganado el primer lugar, yo quedé como campeón desde un inicio que empezó el evento. Porque en toda mi trayectoria de la música, mis papás jamás habían ido a escucharme cantar en vivo. Jamás habían ido a escucharme cantar en vivo y ese día ellos estuvieron ahí. El primer evento en el que yo pude cantar, en frente de mucho público, donde yo les entregué un primer lugar, estuvieron mis papás, y me di el gusto de cuando me mencionaban primer lugar, señalarlos y decirles que les dedicaba el premio a ellos. Entonces, yo desde el momento que ellos estuvieron ahí, yo ya me sentía como campeón. Ay, Tocha, me vas a hacer llorar. Sí, la verdad, jamás habían ellos estado en un evento mío y yo les agradezco demasiado. Mi papá me dijo unas palabras muy bonitas, mi mamá igual, cuando gané me abrazaron. Ellos vieron cómo la gente me cobijaba y traigo muchas, muchas, muchas cosas detrás de mí que la verdad, en ese día dije, ya estoy como campeón desde el momento que empezó este evento, desde que ellos estuvieron ahí. Ay, Tocha, de verdad, qué bonito y muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Oye, y a ver, quiero que me platiques eso, ¿cómo fue el haber llegado ahí y de repente ver que esas personas tan importantes fueron a apoyarte y fueron a ver todo lo que estabas haciendo y logrando? Mira, la verdad, cuando yo llego al evento, nos citan a nosotros a la una de la tarde para hacer pruebas de sonido, todo. Llegamos ahí al lugar y yo veo el escenario grandísimo, veo que hay muchísimas bancas y digo, va a haber mucha gente. Empiezo a cantar y me empiezo a trabar, empecé nervioso, me empecé a sofocar y dije, no, no, esto no me puede estar pasando porque hoy vienen mis papás a escucharme cantar aquí y no puedo hacer un mal papel. Entonces, me relajé, dije, bueno, va a ser lo que Dios quiera y voy a echarle muchas ganas. Me manda mensaje a mi mamá, oye, hijo, ya estamos aquí. No, pues en ese momento me hicieron invencible. En ese momento que recibí el mensaje de mi mamá y de mi papá, ya estamos aquí. Me sentí invencible, me sentí inmortal, vaya. Entonces, cuando yo salgo, me ve la gente y gente que me escuchaba empezó a gritar. Yo sin decir una sola palabra, me empezó a gritar demasiado. Y ahí fue cuando me motivé, me acordé de mis papás y dije, tengo que dar un gran papel. Al grado que cuando yo empiezo a cantar la canción, la gente feliz, movía las manos. Si yo les decía algo, que dijeran ellos, lo decían. E incluso tengo un video donde los jueces se ven, donde están celebrando mi canción. Donde una de las jueces que conocí ese día, al último de mi coro, lo terminó coreando porque se aprendió la canción en ese momento. O sea, son experiencias muy grandes. La verdad, te digo, perdón, voy a retroceder un poquito. Sí, dale. Pero fue un proceso muy largo. Fueron, no sé cuántos participantes, pero sí fueron bastantes los que primero fue el filtro de mandar la audición. De la audición fue, pues nos seleccionaron a la final. Yo me encontraba en Itztapa ese día grabando un video en la playa. Y me llega un correo y me dice, felicidades, has quedado seleccionado entre los ocho finalistas, Juan Adrián Ramírez. Y dije, ah, no, pues me puse contento, disfruté más allá. De ahí llego acá, te digo, fue un proceso de que me mandaron al SAT, que andaba para ir para acá. Y luego en las competencias siento que di mi mejor potencial, el nivel que siempre estuve guardando en tanto tiempo. Y de ahí fue ya cuando yo me motivé a ver a mis papás ahí. Guau, de verdad, qué bonito y qué bueno que hayas tenido la oportunidad de vivir esto y además compartirlo. Y, Toch, con todo esto, creo que al final, como dices, todo es compartido. Y creo que incluso el que puedas estar aquí también ha sido gracias a otras personas. ¿Quiénes son los que te han apoyado en este proceso y que te han ayudado a escalar hasta donde ahorita estás? Mira, yo siempre estuve iniciando solo en esto. Hace seis años conocí a una persona increíble que, por cierto, le mando un saludo a él. Él se llama Juan Diego, lo conocemos como Decker One. Él es el que desde el inicio estuvo apoyándome y ahorita trae un sello que se llama Querétalocos. Él, desde el inicio, creo que fue desde mi tercera canción o mi segunda canción que él me empezó a apoyar. Él siempre, si yo me caigo, me levanta. Si él se cae, lo levanto. O sea, siempre estamos como una comunicación muy grande, él y yo. Él no me deja caer, ni yo lo dejo caer. Y hemos estado trabajando juntos. También hay otra persona que me apoyó bastante, que incluso él tiene como un patrocinio conmigo. Es el de Bakú, este Saed se llama. Él, yo no tenía nada de todo esto que ven aquí. Y yo le dije, es que yo tengo muchas ganas de grabar. Y él me dijo, tengo un micrófono, te lo regalo. Y me regaló un micrófono, condensador a USB, nada más lo conectaba a la computadora. Así empezaron a salir mis primeras canciones, incluso esta canción de la que estamos escuchando aquí atrás. Esa es una canción que salió con ese micrófono condensador. Y yo le agradezco muchísimo a él porque también él fue el que me dio inicio a poder iniciar este proyecto. Entonces, hay dos personas que me han apoyado demasiado desde un inicio. Y pues de ahí en fuera, pues la gente que me va escuchando, yo a todos ellos, porque hay veces que me dicen, es que yo soy tu fan. Yo a todos ellos les digo, no, yo no tengo fans. La persona que escucha mi música es mi amigo. Yo siempre les digo, a mí no me gusta eso porque no soy así como famoso, no. Yo tengo puros amigos y si tú escuchas mi música, yo soy tu amigo. Y aparte de conocer a Touch, tienes a un amigo que se llama Adrián. Siempre. Toda la gente, yo siempre he estado agradecido. Todo lo que me ha pasado es gracias a la gente, gracias a Dios y gracias a esas dos personas que es de Kerwan y Saed que me han ayudado mucho. Muy bien, claro. Y por supuesto, todo el equipo que ahorita estás formando y que se está uniendo a este proyecto que traes, ¿no? Sí, la verdad, hay mucha gente que se está uniendo. Te digo, después de la competencia, mis papás confiaron ya más en mí. Ellos ya ahorita me apoyan. Es así como de, tengo una entrevista. Oye, tengo un evento. Échale muchas ganas. Tú puedes. Eres bueno. Te va a ir muy bien. Dios te bendiga. Y siempre eso es lo que me llena a mí. Siempre me voy contento a los eventos por eso. Qué bonito, Tocho. La verdad, muchísimas gracias. Tristemente ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero antes de irnos, me gustaría que me respondieras una última pregunta rápidamente. Claro que sí. Adrián, ahora le hablo a Adrián. Ok. ¿Alguna vez el Adrián joven, el Adrián chiquito, se imaginó que lograría todo esto? No, jamás se lo imaginó, pero sí traía una idea, más o menos. Cuando yo estaba pequeño, o cuando Adrián estaba pequeño, traía una idea muy loca. Le decía a su mamá, yo cuando esté grande, voy a arraparme y voy a traer toda la cara llena de tatuajes y todo. Yo le decía a los cinco años. Entonces, mi mamá me decía, ay, estás loco, estás loco. Entonces, de ahí me empezó a gustar mucho el dibujo, el graffiti. Ves que están pegados muchos stickers acá atrás. Empecé a dibujar. Ellos me regañaban porque yo hacía eso. Después, me fui al camino de la música, pero cuando yo estaba chico, me gustaba mucho como estar cantando, como estar bailando, estar dibujando. Traía una chispa que es la misma chispa que traigo ahorita. Yo siento que cuando voy a mis eventos, esa chispa que tengo es del niño interno que siempre he cargado. Entonces, yo siento que es lo que me ha permitido. Pero sí, desde pequeño, yo como que sí traía la idea. No sabía que iba a lograr tanto. De hecho, todavía hay veces que me la sigo sin creer, pero pues sí, aquí estamos echándole ganas. Muchísimas felicidades, Toch. Adrián, muchísimas felicidades también a todo tu equipo. Un abrazo a todos los que te están apoyando y pues espero ver muchísimo más y haberte seguido triunfando. Y por supuesto, saber de tu nuevo disco que por ahí ya se viene próximo. Así que para que podamos estar al tanto de todo esto y ya irnos despidiendo, ¿nos puedes decir tus redes sociales para poder seguir al tanto de tu trayectoria? Claro que sí. En Facebook es el único que tengo diferente. Facebook es Adrián espacio AV, como si pusieran avenida abreviado, AV. Y en todo lo que es Instagram, YouTube, Spotify, en iTunes, en todas las plataformas, en TikTok, todo. Estoy como Toch, así, T-O-C-H-Z. Es así como me encuentran en todas las plataformas. Muchísimas gracias, Toch, de verdad, por permitirnos estar aquí contigo y respondernos todas nuestras preguntas. Tristemente ya llegamos al final de lo que es esta entrevista y les agradecemos muchísimo a ustedes por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros en un viernesito de entrevista. No se olviden que pueden estar siguiendo estas entrevistas todos los viernes a las 8 y media de la noche por nuestra cuenta de Facebook en Magazine TV Crow. Y también nos encuentran en la página www.ondresesteves.mx. Yo soy Caslop y nos vemos la semana que viene. Una cosa antes de terminar, ¿puedo agregar algo? Sí, dale. ¿Puedo mandar un saludo? Dale, dale. Quiero mandar un saludo especial también a una persona que siempre también me ha estado apoyando. Incluso ella siempre me sigue desde cadereita. Es para Carla. Ella siempre me está apoyando en todo, en mi música, en mis eventos. Le mando un fuerte saludo y muchas gracias por apoyarme. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bienvenidos cuando gusten. Gracias. Gracias.